¡Aquí va a tus chiquititas buena y dice! 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 ¡Ah! ¡Aquí va a tus chiquititas buena y dice! No me han llegado con ellos, como niños cuando salieron, voy a bajar en esos millón, tal y siendo así, yo voy a bajar en esos millón, tal y siendo así, yo. No me han llegado con ellos, ni siendo así, yo voy a bajar en esos millón, tal y siendo así, yo voy a bajar en esos millón. Para todas las familias Cortés, las familias López, las familias Básquez, las familias García. López, las familias Básquez, las familias Charclim basta. Víctor, tusASS, para todas las familias Básquez, las familias Básquez, para más maravilla. ¡Así, U doporaelí Cagenral! y y y y